El Senado acaba de actualizar su aplicación Mi Senado, una herramienta digital para que usted ejerza control ciudadano a la función de los senadores. Jorge, volvemos con usted al Centro Internacional. Mire, se trata de un aplicativo que tiene una connotación específica y que ha sido tomado también como ejemplo en Bahamas y en Brasil. Se trata del aplicativo Mi Senado, donde los congresistas van a tener que darle de alguna manera el control a los ciudadanos para que vean dónde está trabajando, en qué comisión, si es en plenaria o si está en algún debate público. Los ciudadanos van a tener la oportunidad de ver a través de ese aplicativo cómo están ejerciendo su labor y su función los senadores de la República. Ágil, dinámico, transparente, eficiente y vigilante, así es el aplicativo Mi Senado que entrará a funcionar en este mes al iniciar la segunda etapa de la legislatura. El aplicativo busca en tiempo real que los ciudadanos monitoren a los 102 senadores en su trabajo legislativo durante las comisiones plenarias y en los debates de proyectos de ley. Lo que buscamos es que dichos legisladores, al conocer la opinión de la ciudadanía, se encuentren mayormente informados sobre qué están demandando los colombianos en relación a la toma de decisiones que ellos tienen en el marco de esos proyectos de ley. Adicionalmente, por supuesto, los ciudadanos van a poder conocer cómo un senador de la República defiende o se pone frente a un proyecto y frente a un tema de envergadura nacional, de manera tal que este 16 de marzo reitero esa invitación a que descarguen la aplicación y conozcan esta nueva forma de control ciudadano y de participación política digital. La app Mi Senado es una herramienta de control desarrollada con la más alta tecnología digital, manejada por cualificados ingenieros de sistemas colombianos y europeos. El enfoque está en la participación y en la transparencia, entonces todo el tiempo vamos a encontrar este tipo de botones de acción para que podamos participar tal cual en las plenarias como en las comisiones. Con el app está en vivo, puede comentar y puede participar también en las comisiones antes que un ley se va a la plenaria. Para los ciudadanos, esta herramienta ratifica transparencia. Hay que utilizar estos nuevos medios que tenemos para ejercer el control sobre nuestras personas que elegimos. Pero me parece que el control social debe hacerse, ya sea por aplicativo o directamente. El aplicativo Mi Senado se puede descargar en todos los dispositivos móviles sin ningún costo. Además del control ciudadano que podrán ejercer a través de este aplicativo, la ciudadanía también podrá interactuar en los diferentes proyectos de ley que estén presentando los parlamentarios. Esta es la información, regreso con ustedes, Marcela Yair. Jorge, muchas gracias.